¿Qué es la Junta Directiva Regional del Consejo Regional Indígena del Cauca? Nosotros lo que hicimos fue primero acatar las orientaciones que se dieron en la Junta Directiva Regional del Consejo Regional Indígena del Cauca, que fue Minga Hacia Adentro. Con ese objetivo arrancamos acá en el municipio de Insá las ocho autoridades que hacen parte del Consejo Territorial Juantama, donde también orientamos de que pudiéramos hacer un ejercicio primero hacia adentro de toda la problemática de salud pública que se viene haciendo a nivel nacional. Entonces, esa fue la orientación que dimos como autoridades. Por tal motivo, el ejercicio arrancamos con un proceso de sensibilización a la comunidad, el tema de comunicación por medio de la emisora. Eso fue el ejercicio que hicimos la primera semana y después arrancamos con todo el tema de control aquí en este espacio, la entrada al resguardo. ¿Qué es la Junta Directiva Regional Indígena del Cauca? Comunicarle lo que está pasando alrededor del virus, el COVID-19, cuáles eran los riesgos de estar saliendo a otros departamentos, a otras ciudades, pero asimismo restringir al personal que viniera de afuera de las ciudades donde había ya la epidemia. Internamente nos preparamos desde el ejercicio espiritual, convocamos a las mayores espirituales a que nos hicieran un cateo en el territorio, pero asimismo a nivel de los ocho resguardos, las autoridades espirituales catearon de cómo se podía mitigar un poco el riesgo. Las comunidades, después del proceso de sensibilización que hicimos, lograron entender y son ellas mismas las que nos están ayudando a hacer el control territorial conjuntamente con la Guardia Indígena, con las autoridades que hacemos parte del territorio, pero asimismo los jóvenes, los niños, vienen haciendo ese control. En este punto estamos controlando a la gente que viene de afuera, de Bogotá, de Popayán, de Cali, ellos no pueden ingresar, así sean de nuestros territorios, en este momento no podrían ingresar, o a no ser que tengan algún problema de salud grave y que tengan que desplazarse de algún hospital o de alguna clínica. Somos cerca de 65 guardias que hacen parte del ejercicio, 24 son activas, son móviles, las que han estado como al tanto de aquí del proceso y las otras son las que han estado en cada una de las comunidades que hacen parte del resguardo. En este momento la gente no ha logrado entender de que el virus que viene nos va a repercutir a nosotros en los territorios. Mientras no tengamos el control, pues eso va a llegar. Tenemos personas que lo toman como un juego, están muy frescas, están muy quietas, no perciben lo que viene, pero asimismo tenemos gente que también son conscientes y nos han ayudado a que esto se controle. Como en Colombia no hubo ese control por parte del gobierno. Sin embargo, lo que dijimos nosotros, las autoridades, tenemos toda la potestad, tenemos toda la autonomía y vamos a hacer control. Cuidemos la vida, resguardemos la vida, resguardemos nuestros territorios, pero asimismo quedémonos en casa sembrando el tul, sembrando la huerta, sembrando comida porque esto se va para mucho más allá. Entonces, mientras tanto, quedémonos en casa sembrando el tul. ¡Gracias!